O sea, yo creo que yo me metí en la música porque había cable y perillo. Si hubiera sido con guitarra acústica nomás, no me había metido. Yo inventaba algunas cosas y le daba un sello que sonaba distinto como porque la tenía pensado. Pero no tengo tan claro el proceso de creación de los 19 años. O sea, nosotros a los 17 empezamos a tocar y a los 19 años teníamos un disco y éramos súper famosos. O sea, nunca tuvimos eso de tocar covers o de tocar así que no fuera nadie al recital, eso nos pasó casi nunca. Al tiro no se llenaba. O sea, y al tiro no fue la raja, ¿no? Aparte, tampoco éramos buenas músicas ni nada. O sea, lo que pasó fue muy accidental y tal vez planeado. La persona más importante en que los prisioneros hayan sido tan populares no soy yo, sino que es Carlos Fonseca. Porque él hizo una hueá más difícil que nosotros. Nosotros hicimos buena música, hicimos canciones pegajosas y tal. Pero él hizo un monstruo, hizo un monstruo de una banda chilena, un monstruo. Me manejó a los prisioneros con cierto talento hasta que yo me fui. Después ya también él se fue. Los prisioneros fueron un grupo sumamente anti-rock. O sea, el rock es lo que le gusta a mi mamá, ¿cachai? Mi mamá escuchaba a Ricardito, Elvis. Eso era el verdadero rock. El rock and roll, digamos. Entonces yo no, a mí no me puede gustar lo mismo que mi mamá por una cuestión que es racional. O sea, me gusta mucho la etapa de que nosotros hacíamos estas canciones de rock and roll o las canciones punk. Que, claro, eso me gusta. O sea, creo que igual tenía sentido jugar a eso un rato. Ahora existe la profesión de ser músico. O sea, hay así, músico con guitarra eléctrica y todas las donde canta no existía. Antes cuando yo andaba con una guitarra por la calle me gritaban cabasorro. Era penca estar con guitarra. Nadando en alcohol y zapato.